Bueno, continuamos con más. Ahí viene Charitín hoy con la... Bueno, esta mujer es la alegría en persona. La verdad que si verla es llena uno, lo contagia de esa energía espectacular que tiene. Me encanta verla, me encanta sentir ese amor por su patria, por lo dominicana que es, señores. Miren qué hermosa y qué alegría, qué contagiosa tiene esa mujer. Naturalmente ella es dominicana. Cuando yo sea grande, quiero ser como Charitín. Oye, ¿y qué hace Charitín para mantenerse siempre tan joven, hermosa, preciosa? Es la alegría, eso viene del alma. Uno refleja lo que tiene, uno lo refleja. Una muñeca, una muñeca, mira. Uno refleja lo que lleva adentro, fuera. Es la fuerte de la juventud. Increíble, hermosa, preciosa. Es hermoso poder verla. Esa mujer refleja alegría, entusiasmo. Vamos entonces con una entrevista con Charitín. Con toda mi gente. República Dominicana te ama. Lo sé. Sé que me aman y yo adoro mi país hasta la muerte. Charitín, que es lo más fabuloso de República Dominicana para ti. De República Dominicana para ti. Aparte del Mangún. Aparte del Mangún. 150.000. Son maravillosos, entre ellos la hospitalidad, la gente, la nobleza, el amor, la alegría que tenemos para recibir a todo el mundo. A todo el que llegue allá, le damos felicidad. República Dominicana invita a todo el mundo a que visite nuestro país, que es seguro. Así mismo es. Seguro no, súper seguro. Y sobre todo que va a gozar demasiado con su familia. Así que felicidades a todos y a toda mi raza que están aquí también. Otros países que me aman a través de toda la vida. Gracias por venir conmigo aquí también. Charitín, República Dominicana te ama. Gracias, mi amor. Seguimos con ustedes, pasamos con los muchachos del otro lado. La verdad que Yanely Sosa es espectacular. Esta chica se sube por allá arriba a buscar esa entrevista, a compartir con Charitín. Qué placer poder verla. Esa es nuestra misión en el día de hoy. Poder llevarle a usted todo lo que pasa aquí. Yo le dije que nos iba a ver corriendo en las carrozas haciendo entrevistas porque esa es la misión en el día de hoy. Cubrir cada, cada incidencia que pase en esta casa. Y esa es nuestra misión, que ustedes lo ven.